¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Os dejo una partida en canal, este mapa que mucha gente odia, yo personalmente amo, la verdad, me gusta mucho canal, tiene muchas formas de jugarse y bueno, un mapa donde, bueno, vais a ver Carranco jugando con Glass, que me tiraron carta y bueno, luego veréis lo que es jugar con un guiri que literalmente está sordo, ¿eh? Yo no di crédito con lo que vi en la ronda, que ya veréis cuál es. Así que nada, os dejo la partida, disfrutadla, like, comentario algorítmico, por favor y ya sabéis que tengo redes sociales, las tenéis en la descripción. Un abrazo, gente. Pienso algo así. He dicho, pues, monte con PEMS. Wait, can we have an AT? AT está libre, ¿eh? Puedes entrar en AT. Tengo uno en escaleras. Ah, tío, esto es más falso. Bueno... Tengo abajo de verdes. Tengo verdes. Tengo de la otra ventana, tío. Sí, ¿verdad? Tengo de la puerta de la bomba. De la otra, ahí. Ahora, en cuanto ocurre, quédate ahí. Lo vas a ver. Hay otro, creo. Hay otro más, sí, 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 lo sé. Droneo, hay tiempo, ¿eh? Seguir y seguramente pueda entrar a la principal, así. Hay drone. Vale, tengo un drone ahí dentro de punta. Un printer. Un printer. Uno printer. Está ahí pegado. Muerto. El enemigo es vivo. Ya, yo jugaría que no le he dado, ¿no? Droneo otra vez, ¿eh? No hay necesidad, ¿eh? Hay drone, ¿no? Espera, espera, espera. Está en las escaleras, está en las escaleras. Está en las escaleras. Está en las escaleras. Está en las escaleras. Chuch. Creo que ha buscado. Hay drone, ¿no? Espera, 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 espera. ¿Qué es el botón, Mr. Spinchu? Buena llamada. El equipo enemigo eliminado por los apagantes. Menos mal, hay que tirarlo de la correa a Giri, ¿eh? Para que no vaya corriendo a por él. ¿Pero va a tener campaña? Ah, it's fine. No voy. Escuche algo de no sé qué de la campaña. Eso me molaría. Creo que son cuatro o cinco estudios lo que he trabajado. Cinco segundos. ¿Alguien le puede poner subtítulos a Giri? Sí, me está diciendo que me ponga humos en lugar de pens para plantar, porque con Monty hay que ir a plantar. A plantar voy a ir con Monty. A ver cómo está el meta ahora. Ahora mismo, ¿no? Me voy a meter con Monty a matar. El inglés se enseña mal. El inglés no se enseña mal. Lo que no se enseña es el valenciano, tío. El valenciano no se enseña lo suficiente, joder. Estoy idioma de mierda. Está muerto al britán. ¿Qué es eso, tío? ¿Una Melusi? Sí. Aquí tenéis un ángulo largo bastante bueno. Hay que cortar el punto. Celsius, sí. Ahí que ha abierto el ace. Ya tengo el paraporte. Top verdes. Ponte ahí, Celsius. Voy a empujar al de verdes desde abajo y lo sacamos. Lo empujas tú, maestro. Abajo, muy bien. Vale, he muerto Vale, tenéis dos en bomba de A Van hacia verdes Van hacia brecha No, este bandit está en el sitio de server El bandit no está ahí Izquierda, detrás de mí En el hueco Uno en server, uno en A Puta madre Ah, hice cuatro tío, mata al colega Se mata entre ellos también eso Qué liada Estaba el hueco ahí Objetivo Dos Su misión es localizar y desactivar una bomba ¿Ha dicho Frost? Cuidado aquí el spawn, eh La ventana ahí Main Le detono el castle y entran Eh, ¿hay un castle ahí o qué? Déjame dronear antes A ver si está la izquierda abierta La izquierda está abierta Sí, mmm, y hay un escudo Quítame el escudo primero La izquierda son pies Lo he quitado Es que no sé a dónde meterme Mmm... Creo que no ¿Uno arriba? Uno o dos Voy ahora He visto uno de momento El vigil está aquí en esta habitación Al lado del punto Es increíble, tío Estos son retrasados mentales Esta gente Hay que matar otra vez los dos Lo mismo, chaval Sí, sí, he vuelto a hacer lo mismo, tío El desactivador está asegurado Solo tengo buzos Uno en amarillas, bajando Brother, Frost, en buzos Acaba de ir arriba Está encerrada, se va Planto, planto, planto Se va para Main Stairs Ha bajado un punto Te va, te va a perder A la derecha ¿Una? A ver, planta, planta Cabo es arriba, creo Sí, cuidado Contigo, 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 contigo Cuartito Bueno, y puntería Recarga, tranquilo Si de ahí no se va a escapar Se ha escapado, se ha escapado Está en baño, eh Y el otro es Main Stairs Main Stairs y baño Va por ahí Un único miembro de los enemigos Taquilla, taquilla, taquilla Taquilla, taquilla Taquilla, izquierda, izquierda Fichus, izquierda ¡IQUIERDA, IQUIERDA! Ahí Se ha caído Giri, eh Basta ya, por favor Deja de correr Rotate, man, rotate Recubre el escu... Holdeale el pasillo Ya está Pero es que la dejas escapar Un bomb behind safe Y... Slow He's behind a ella ¿Por qué está jugando con silenciador, tío? Don't run, run Madre mía Defensores neutralizados Tío, de verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es verdad que no te sabías el mapa Izquierda, izquierda, izquierda ¡IQUIERDA! olduğu No, no. 5 segundos para la inserción Las trampillas de junto, las abro, las cierro Lo que tú quieras, eso al gusto ¿Te abro ahí, Héctor? Oh Toma, toma, toma No, Twitch super low, Ace muerto Ace is dead, Angrim Que acaban de ver mis ojos ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Me pueden salvar la puta vida? Como uno lo oye, tío, la Valkiria Hostia, menuda salvada Hostia, esta cámara Doing the Twitch en punto Ese cepo igual se lo zampa El de abajo ¿Tú crees? ¿Las escaleras estas? Sí, bueno, había que haberlo puesto un poco más a la izquierda No, pero está ahí Está ahí Ah, I'm watching No, no, está en la verde Green stairs Y aquí la puerta, puerta Un pin 3 on the door Nice, bro Tengo atacante eliminado, misión completa No, este Hidio al tobillo Sí, eso Lo he dicho 10 segundos Faltan 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Principal Estaba llena ventanas Me ha chapado con casi el capullo este Escalera, aquí En amarillas tengo al blitz, creo Necesito ayudas en amarillas Yellow stairs 3 people, ¿ve? Me tiran flashbang Hay uno que ha pegado a la puerta, amigo Sí A ver si baja Celsius y ya ¿Dónde están? Eso estaba aquí Vale, aquí, pin, pin ¿Se va para afuera la ventana? Vale, que se vaya, que se vaya Dos, fuera en ventana ¿Cómo es? Y dos sleds Sleds en la pasarela de abajo Lower bridge Se va, ¿no? Los de afuera dan un poco igual Sí, hay uno afuera en pin 3 Y otro en la esquinita aquí Lo tienes cerca, metana Vale, otro a tu derecha Muy low, eh Tiene que salir Métale otro Aquí hay uno afuera todavía, eh La lechuela de la Alemania Está a la derecha Del muro La rampa low, eh Cuidate, sale Joder Ahí vino todo joyado No, no, se ha virado, se ha virado Coño, está en punto, está en punto el otro Está en punto Se ha comido un cepo No Joder, ¿por qué ha comido un cepo? Está muy low la doca, eh La matas con la electricidad Está ya a la derecha ¿Está dentro? Vale Ahí, ahí One is inside, on your left, 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 left Very low Both are low, ¿ok? Medi Medi class Uno a la derecha, eh Cuidado el otro está en baño Estoy chill 50 segundos, tampoco Si los vas a acabar matando O sea que Tranqui Creo que no te ha roto, eh Sí Ha roto Pero no te está escondido en la esquina, eh Only one Only one Ah, ¿ha puesto Claymore ahí? Él te cubre si entran por la puerta de tu izquierda, ¿vale? Bueno, date que ha perdido la posi Vale Y el que queda está muy low Baño, baño, baño Baño, baño Batrum, very low Nice, bro Equipo atacante eliminado, misión completada No se ve que había vuelto a entrar, la pava esa No, yo tampoco Sí, sí, se fue por No se fue por la derecha, por fuera Buah, creí que había pisado un cepo, déjame volver a la loca Este personaje en el tengo un amor odio ¿Se me acaba pillado? Sí, se me ha cerrado el juego Me ha cerrado el juego, me ha dicho venga vete a dormir y anda Pues sí, vale, vamos a dormir Vamos a tener una buena noche Chau, por más Para más Chau, mira mira Chau, mira PPS QНет ¡Suscríbete!